El agua, recurso vital que durante décadas hemos desperdiciado y descuidado, está a punto de alcanzar rango constitucional. Esto implicará mayor atención por parte de las autoridades. El agua como derecho fundamental. Por decisión unánime, la plenaria del Senado aprobó incluir dentro de la constitución política el acceso al agua como derecho fundamental. Hasta hace seis años, Colombia era el sexto país más rico en agua y hoy está en el puesto 24. El país está en mora, la corte usted sabe que se ha pronunciado varias veces sobre este tema del agua como derecho fundamental, pero no ha sido elevada norma constitucional y eso es lo que pretendemos con este proyecto de ley. El agua, reza en el proyecto, es un recurso natural de uso público esencial para la vida y estratégico para el desarrollo social, ambiental, económico y cultural de Colombia. De aquí al año 2030, si nosotros no cuidamos, no tomamos conciencia de proteger las cuencas hídricas, de cuidar y de crear reservorios de agua y de cuidar el medio ambiente, vamos a tener escasez de agua. En Colombia, los ríos se extienden como telarañas por todo el territorio nacional, pero hoy varios han sido contaminados. Para nadie es un secreto y todos sufrimos como los ríos, los caños, las lagunas están secando. El gobierno deberá garantizar el acceso al agua, prevenir el deterioro ambiental y verá por la protección, conservación, recuperación y manejo sostenible del recurso hídrico y de los ecosistemas. Además de darle prelación al consumo humano, que el Estado cumpla con la obligación de proteger todas las fuentes hídricas de este país. Este acto legislativo será sometido a otros dos debates.